Hola Vente amorcito Estoy solito Estoy solito Sufrido por tu amor Vente amorcito Estoy solito Estoy solito Sufrido por tu amor Y que acompañe con las palmitas arriba Vamos a las palmitas ahí Arriba las palmitas Sí Arriba las palmitas Sí Arriba las palmitas Arriba las palmitas Arriba las palmitas Arriba la manito Soledad, soledad, solo vivo y soledad Soledad, soledad, solo vivo y soledad Castillo, no se batir, no se brindan por favor Y una chica a mi lado y gozarle de tu amor Soledad, soledad, soledad Solo vivo y soledad, soledad, solo vivo y soledad Vente amorcito, que estoy solito Estoy solito, sufriendo por tu amor Vente amorcito, que estoy solito Estoy solito, sufriendo por tu amor